¿Y el hombre aquí? A ver si lo pintamos. El hombre está aquí. Este es el hombre. Y este es Dios, que está aquí. Estos dos, ¿ves? Otra vez, el verbo ser no lo pierdan de vista, ven, aquí hay una distancia. Dios está aquí, como lo entienden los fariseos y nosotros. Dios está en el cielo, porque hay una frontera que hemos pintado mil veces, lo sagrado y lo profano, ¿verdad? Lo sobrenatural y lo natural, el futuro y el presente. Dios, que es inmensamente grande, y este pequeñón, que es un gusanito, que mordió la manzana, etcétera. Todo esto lo tenemos muy claro. Cuando justamente Cristo vino y borró con la esponja la frontera. Dios y el hombre son la misma cosa en Cristo. No hay frontera. La forma de pensar sobre Dios por allí, el hombre por aquí, es pre-cristiana e ilógica completamente. Esto no es verdad. Pero, sin embargo, Cristo, que es un buen maestro, aprovecha lo que saben sus oyentes, la situación. Y dice, bueno, Dios está allí y el hombre aquí. Pues mira, ¿ves? Hay una distancia entre Dios y el hombre. Esto es la tierra con el hombre y este es Dios. Esto es una distancia, pon, mil kilómetros. Habla, mil kilómetros. Y dice, y si yo echo demonios, es que el reino del dominio de Dios, de que hablaremos, se acerca. Tú supón, ¿ves? Esta es la distancia entre Dios y el hombre. Mil kilómetros. Si Dios se acerca, es decir, que Dios ahora coge el tren y viene para acá. Esta distancia se acorta, ¿verdad? Y se acorta cada vez más. Dios se acerca. Ya son 500 kilómetros, 100 kilómetros y empujando. Dios viene hacia el hombre. Cuando Dios viene hacia el hombre, claro, este territorio entre Dios y el hombre se aprieta, ¿no? Claro. Yo estoy aquí, Dios viene, este territorio se acorta. Y cuando Dios se acerca al hombre, ¿qué es lo que pasa? Que salen demonios. Es decir, que la distancia entre Dios y el hombre para Cristo es el demonio, el mal. La distancia. Cuando se acortan distancias, salen demonios pitando. Claro, como van siendo apretados. Si aquí había un kilómetro o mil kilómetros de demonios, Dios viene. Bueno, pues el territorio negro se acorta y salen demonios. Si yo echo demonios en nombre de Dios, es que el dominio de Dios se acerca mucho. Está muy cerca. Este es justamente el reino de Dios. Es decir, el hombre y Dios, entendidos como vosotros los entendéis, a una distancia determinada, habremos de decir que la distancia que hay entre el hombre y Dios es el mal, es el vacío, claro, donde Dios no está, ves, aquí está Dios. Y debe estar aquí. Esto es el mensaje de Cristo. Bueno, pues lo que le falta a Dios para estar aquí, en el hombre, es distancia de Dios, es lejanía de Dios. Lejanía de Dios es maldad. Claro, donde Dios no está, está el vacío, el demonio, lo negro, la oscuridad, todo esto es oscuridad. Yo vengo y voy sacando demonios. Es que Dios se acerca. Dios que empuja, los demonios apretados que ya no caben, salen pitando para arriba y se van. Como es el mensaje. Entonces, fíjate, el reino de Dios se acerca y se acorta la noche, el mal, el demonio que está aquí. ¿Y por qué se acerca al reino de Dios? Es que Dios, donde reina, no es aquí, no es en el vacío del cielo. El reino de Dios está aquí. Y por eso, cuanto más Dios se acerca, más demonios salen, hasta que al final, Dios y el hombre coinciden y no queda ningún demonio. Luego, ¿hay demonios o no hay demonios? Es verdad. Hay gente que habla de demonios con cuernos y rabos. Pues depende. Si tú hablas de demonios y crees en ellos y los tienes, es que... Ahora, los que tenemos a Dios en el corazón, siempre hablo en primer plural, humildemente. Los que tenemos a Dios en el corazón, no hablamos de demonios si no los hay. No los hay. El demonio es una cosa. Bueno, lo de una cosa es de Papini, no la voy a decir. Es horrible. ¿La saben? En la historia de Cristo, eso, era horrible Papini. Entonces, el demonio es una cosa que tiene rabo. Levantas el rabo y huele. Bueno, pues... El demonio es una cosa que es... Fíjense bien. Que es según el vacío de Dios. ¿Ves? Entonces, los que conocen el demonio o hablan del demonio es que tienen zonas de Dios no ocupadas por Dios. ¿Verdad? ¿Ves? El vacío, la distancia, en tu interior, donde hay una lejanía de Dios, Dios puede estar, por ejemplo, en la puntualidad, pero no está en el aseo. Ala, pues venga. En la zona del aseo donde Dios está, ahí te nace un demonio. Claro, y como resulta que todos, ahora ya con humildad, todos tenemos zonas donde Dios todavía no llega, ¿verdad? Tenemos ventanas cerradas y la luz no entra. Entonces, todos podemos hablar de demonios. Sí, señor. Eso es verdad. Pero los que se empeñan en que exista el demonio, estos se empeñan en mantener zonas cerradas al norte. Y los que dicen, no, el demonio no es nada, no es así. Esos son los que ya tienen el reino de Dios muy cerca. Fíjense en Cristo qué puñetero es, ¿eh? Si yo echo demonios, es decir, si yo ya cada vez quiero más demonios fuera y llega un día en que no hay más que el demonio pequeño ya, el último, es que el reino de Dios está muy cerca. Y cuando ya no hablemos de demonios es cuando el reino de Dios habrá llegado. Luego, la religión es el reino de Dios en el hombre, es decir, un mundo sin demonios, naturalmente. El demonio está destinado a desaparecer. El demonio, quiero decir la palabra lo que sea él si es que es algo. Dios tiene el reino aquí dentro. Ya está, ¿ves? Jesús es Dios. Es decir, aquel lugar donde el hombre Jesús es Jesús de verdad, esto lo ocupa Dios. Y esto es el ser del hombre. Y esta es la religión. La religión, por tanto, es el ser del hombre. Es el Regnum Dei. ¿Qué es el Regnum Dei? Las profundidades de mi ser que son incapaces de ser llenadas por algo que no sea el infinito. En las superficialidades del ser yo puedo ser llenado con un trozo de pan, hambre, por ejemplo, un vaso de agua, sed, por ejemplo, un poco de amor, la sensualidad o sexualidad, por ejemplo, pero en las profundidades de mi ser no hay nada creado que pueda satisfacerme. ¿Qué es lo que no puede satisfacer? Lo increado, lo eterno. ¿Y esto cómo se llama? Dios. Bueno, pues tengo pozos que solamente con Dios se llenan, que son las interioridades del ser. Estos pozos son lo que Cristo llama Regnum Dei, el territorio de Dios. ¿Cuál es el territorio de Dios? Todo el hombre. En cada hombre, todo el hombre es territorio de Dios. ¿Dónde Dios no está en mi territorio? Esto está ocupado por la noche, es decir, por la negatividad, por el demonio. Luego, cuando Cristo se acerca y en nombre de Dios echa demonios, es que Dios se acerca mucho a nuestro territorio. Cristo no es rey de este mundo, de este mundo, de los reinos artificiales, sino del reino real que es el interior del hombre. De este mundo es Cristo rey. ¿Y eso qué significa concretamente? Esto significa sencillamente religión. Contemos ahora las dos palabras, religión. Pero, en el diccionario de las religiones de la tierra, la llegada de Cristo no significó, evidentemente, porque el hombre necesita siglos para asimilar, no significó una revolución de tal categoría que nos cambiara la palabra. Religión es, insisto, en el verbo ser, no es practicar si uno es creyente. Bueno, es que bastaría decir que en el reino del ser, ¿cuál es el reino absoluto del ser? Dios. En el reino del ser, no hay saber, Dios no sabe nada, Dios es. Es decir, lo que para nosotros es saber, en Dios es ser. Fíjate, qué maravilla, no es que Dios no sabe nada, es que Dios es lo que nosotros sabemos y lo que no sabemos. Fíjate, ¿ves? Dios no sabe, Dios es. Dios no practica nada, ¿qué practica Dios? El tenis. Yo no practica nada, Dios es. Oye, cuando una persona, si es que se puede entender, ni sabe ni hace, sino que se da, se derrama, rutila, brilla, ¿eso qué es? Esto se llama la belleza estética. Ya estamos en el tema. Dios es bello, sencillamente. De las categorías de Kant y de Platón ya, el verum, bonum, pulcrum, lo verdadero, lógica, pensamiento, bonum, el comportamiento, lo bueno, pulcrum, Dios es hermoso. Y por esto dirá San Juan que Dios está fuera de toda categoría en la hermosura. Dios no sabe, Dios no practica, Dios es amor. Y el amor que es moral o inmoral, ¿eh? Y el amor que es saber o no saber. Ya nos han despistado, Dios es amor. Y entonces hay que abominar de toda teología. No, no, la teología es un camino. Ahora hablaré que es el final del curso, de este día. La teología es un camino. Camino. Es decir, un medio. ¿A dónde conduce? Al amor. Si no, no se sabe nada. La moral no es un fin en sí misma, es un medio la moral. Hay que practicar la moral. Pero como camino, ¿a dónde conduce la moral? Al amor. Carta a los romanos. La ley no sirve para nada. Hemos sido liberados en la libertad de los hijos de Dios, que es el amor. Bueno, por tanto, tercer punto y consecuencia. Todo conduce a una meta determinada, que es el amor. Es decir, la presencia de Dios en nosotros, el ser dentro de nosotros. Dios que es, es amor. el rey minunday, en religión, digo que no se ha tenido en cuenta en la historia de la palabra religión. Ahora entramos en filología. Las religiones de la tierra, todas, teóricamente, en historia de las religiones, ya he citado a Koenig, si lo tienen a mano, la edición de la BAC, y vean la introducción, donde hace 30 años ya el cardenal Koenig ya decía estas cosas. Religión, en historia de las religiones, a veces se ha ontologizado, es decir, se ha hecho de la religión un término, una meta. A ver, lo digo más claro. En términos de religión, ¿qué es lo más que se puede ser? Cristiano. Has hecho del cristianismo una meta, y no lo es. Pregúntale a un sintoísta creyente. En términos de religión, ¿cuál es la religión terminal, la mejor? El sintoísmo. Los cristianos lo hemos dicho durante siglos, las religiones de la tierra serán lo que quieran, pero el cristianismo es, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hacemos del cristianismo, de la religión, una meta. En historia y en teología, las religiones no son metas, son caminos. Y de hecho, no olviden que los cristianos de la primera hora lean, por ejemplo, la carta de Ogneto, que he citado aquí alguna vez, y quizá, al final del curso debemos, el cristianismo es O2, O2, y O2 en griego significa un camino. El cristianismo, es decir, que aquellos cristianos que se instalan en el cristianismo para no caminar más, no son cristianos porque cristiano estar en camino. Pero los cristianos que se instalan en el camino para no caminar, como no caminan, no son cristianos. Lo saben los cristianos. Es O2, los ingleses tienen la expresión hoy en día, way of life, es un camino, es una forma de ser, una forma de andar por la vida, todo eso es una religión, un camino. Está claro, claro, nos preguntamos, camino, hombre, pero camino, ¿a dónde? ¿Lo ves? ¿Qué veces hablas de religión? Como es terminal, desgraciadamente, lo decían, de religión, al final he llegado al cristianismo, como decía Kierak, ¿correis? ¿Qué lo decía? Si a tuve Dieu, al final del camino encontré a Dios, me siento. Ah, ya no, pues no lo has encontrado. Porque Dios, hijo, es una telecilla. Si te sientas, te arrastra. No, no, no es para sentarse, no, 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 cuidado, yo tuve Dieu, no es, no es instalarse en Dios, no, en absoluto. O si quiere instalarse, pero en un Dios que te mueve, marma un revuelo de velocidades, que no, no, no vas a enterarte. Entonces tengamos la idea del cristianismo del siglo segundo. Ser cristiano es un o dos, un camino, un camino. ¿A dónde? Otra vez estamos en lo mismo. Digo que religión es un término estable. Si tú coges la religión, verás que al término de una experiencia vital, descubres a Dios, y cuando la has encontrado, dices, y para mí Dios es el, yo que sé, maometismo, y ya está. Y el hombrecito se coloca aquí, en el maometismo. Otro viene por la vida y al final, a lo mejor lo encuentras al principio de la vida, es igual, la primera comunión a los 40 años, ¿qué más da? Al final, yo después de un grave tanteo me he encontrado con Dios, y es el cristianismo. Y el hombrecito se coloca en el cristianismo. Otro dice, pues yo he encontrado a Dios al final, a través del judaísmo, judaísmo, y el hombrecito se coloca en el judaísmo. Esto es la visión, ve cómo ha ontologizado un cristiano es aquel que se ha colocado en el cristianismo, y un judío es aquel que se ha colocado en el judaísmo, y el sintoísta es aquel que se ha colocado en el sintoísmo. Ven, la religión está ontologizada, esto es la meta. Ya, ya soy cristiano, ya soy cristiano. ¿Cuándo justamente Jesús vino empezando con una palabra? Convertíos, metanoeite. Acercarse a Cristo es convertirse, pero no haberse convertido, convertirse, estar en estado constante de conversión. Ahora estás arriba y mañana abajo, y pasa mañana otra vez arriba, esto es convertirse. Y tendrás 90 años y te estarás ya muriendo y te estarás convirtiendo, y si no, serás fósil, y los fósiles no se salvan, se quedan en la piedra. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Si religión es esto, en las religiones de la tierra, cuando viene Cristo, yo lo he pintado aquí, Viene Cristo y funda una religión, el cristiánimo y el hombre se instala. Bueno, pues, Cristo vino justamente para decirnos que todo esto no es verdad. Puede ser un momento de la vida de cada uno, esto es diferente, pero esto no es verdad. Y esto, aquí está el cristiánimo, ¿ven por qué? Cristo al predicar se carga el judaísmo de su tiempo, y si viniera ahora se cargaría el cristianismo de su tiempo. El cristianismo de, ahora veremos de quién, pero se lo cargaría. ¿Ves? Esto pueden ser caminos, pero nunca estos caminos conducen a una meta, puesto que la meta es infinita, es Dios, y Dios no se alcanza nunca, aunque se tiene siempre, porque caminar ya es caminar hacia Dios. Entonces, la meta de este o dos es Dios, Dios que está aquí como presente, pero mientras tú haces el camino, Dios es el motor que empuja hacia Dios que está aquí. Dios está en nosotros, pero crece dentro de nosotros mientras caminamos, o si quieres, en el esfuerzo del caminar, Dios se va acercando cada vez más hacia ti, Él, que es el principio de tu caminar, principio y fin de todas las cosas. si la religión ha sido pues, ontologizada, sublimada, substanciada en la historia de las religiones de forma que un creyente lo mejor que puede hacer es ir a dar en maometano o en cristiano o en judío, desde que Cristo ha venido, todo esto son caminos, el cristianismo también, también, o dos, es una palabra griega, pero es cristiana, del siglo II, ¿hacia dónde? Digamos pues, que si ahora en vez de poner esto así, pusiéramos la palabra Dios aquí arriba como objeto del caminar o del deseo del hombre, tendríamos que este hombre aquí, ven, este es un judío, ala, un judío que tiene religión, colgado de Dios, pero un sintoísta también está colgado de Dios, esto es judaísmo, esto es sintoísmo, un budista, siempre el mismo Dios, claro Dios, no hay más que uno, el hombre, este es un budista, también está colgado de Dios, es decir, que todos los hilos parten del centro que es Dios, y el cristiano es igual, también está colgado de Dios, y Cristo viene, esto es cristianismo, y Cristo viene, bueno, y ya nos cuelga de Dios, vean ustedes, en esta distancia, en esta situación, si esto fuera una circunferencia, un tío vivo, todos estos, di equidistan de Dios, el judaísmo, es un hombre que está colgado de Dios, y va dando vueltas en la vida, colgado de Dios, a 20 metros de Dios, por decirlo así, colgado de, pero el sintoísta también, está a la misma distancia de Dios, y el budista también, y el cristiano también, hombre, pero, pero la meta es, la meta es, el hombre es Dios, la meta es esta, claro, Cristo, viene a decirnos, y esto es el final, creo que, que quedará ya ahora claro, después de tantas cosas, este es el reino, que cada uno de ellos, llevan dentro, es decir, este hombre, ves, se aguanta colgado de Dios, porque Dios, es el punto, que le coge en su vida, este hombre está acogido, por aquí, por Dios, Dios es su vida, y cada vez se acercará más, supongamos que este cordón, se acorta, este se va acercando a Dios, y este también, pues va siendo, cada vez más hombre, es decir, Dios se le acerca más, el demonio va alejándose, y ya llega un día, en que cuelga por aquí, y este es lo mismo, llega un día, que ya cuelga por aquí, y el cristiano igual, es un camino, que cuelga por aquí, pero todo esto, todas estas cuerdas, son medios, esto conduce a Dios, tú te encaramas, por esta cuerda, y te acercas a Dios, y este también, cualquier religión de la tierra, que sea honrada, que lo son, normalmente, son medios, para llegar a Dios, es una cuerda, de la cual tú, te vales, te encaramas por ella, y llegarás hasta Dios, bueno, el cristianismo, también, pero, esta es la pena, todo esto, se llaman religiones, en la historia, y Cristo, vino a hablarnos, de esta religión, ahora ya está claro, ¿verdad?, religión es Dios, en el hombre, por eso el cristianismo, es un camino, como todos los demás, lo que pasa es, que el cristianismo, predicado por Cristo, ya no es camino, es meta, Cristo no predica, esto, que en cuanto a religiones, como las demás, y por eso está encarnada, en la historia, y por esto falla, tantas veces, y por esto nos han tomado, el pelo, tantas veces, como decíamos al principio, a los que nos hemos dejado, nos han tomado el pelo, tantas veces, porque está aquí, como las demás, en cambio, Cristo, se sitúa aquí, Dios es el hombre, cuando ya fuerza de encaramarse, el judío, toca aquí, es cristiano, aunque no lo sepa, es decir, que el judío se ha pasado aquí, no, esto lo hemos intentado nosotros, lo hemos intentado al judío, le hemos dicho, ¿quieres ser bueno?, pásate esta cuerda, Cristo no ha dicho esto jamás, el judío le pregunta, ¿qué haré para salvarme?, sé judío, encaramate por tu cuerda, por esto siempre se podrá decir, que un judío, que se encarama bien por su cuerda, topará a Dios como yo mismo, y será cristiano, porque Cristo habla de esto, no de esto, es decir, Cristo no habla de nuestra iglesia, tal como la conocemos, que es indispensable, es una cuerda, evidentemente, evidentemente, Cristo habla del reino de Dios, en el corazón del hombre, a lo cual ayudan todas las religiones, de una forma especial y tal, la iglesia, es igual, pero la iglesia, no es el reino de Dios, como dice el Vaticano II, no es el reino de Dios, ¿lo ves?, entonces, esta es la expresión, la iglesia no es el reino de Dios, significa que los cristianos, no estamos aquí, estamos por aquí, la iglesia, sí es, el vehículo, que conduce al reino de Dios, ya está, la cuerda, o es, ya el resplandor, del reino de Dios, en este mundo, claro, en cuanto nos encaramamos, ya la aurora de Dios, ya está brillando en nuestra cara, y ya la estamos viendo, o se le ve a él en nuestra cara, pero entre tanto, el reino de Dios, es cuando Dios se sitúa, en el corazón del hombre, y esta situación, está por encima, de todo saber, y de toda práctica, con lo cual, digo que, desembocamos, a lo que queríamos decir al final, vienen unos tiempos, que ya están aquí, en que esto ya está, sonando, de tal manera, en las montañas, del interior del hombre, que todos son ecos ya, donde ya, poco a poco, podemos reconstruir, o construir, con palabras nuevas, una forma teologal, de decir, cómo Dios se acerca al hombre, y repetir, que en negativo, no se acerca por el saber, aunque es necesario, no se acerca por el hacer, aunque es necesario, sino que se acerca por el ser, por tanto, cuando tú, practicas cosas, tan bien practicadas, que las sublimas, y dices, la religión es esto, has dejado de ser creyente, cuando tú, a pesar de lo que practicas, y de lo que sabes, vas diciendo, pero todavía no es esto, todavía no, todavía no, entonces Dios va acercándose, cada vez más a ti, y en esto, como he dicho, estamos en el territorio del ser, que es el territorio del amor, que está más allá de todo saber, y de toda ética, es la estética, estaremos entrando, pues, dentro de poco tiempo, en una religión, de libertad, de libertad, se entiende, no de los gamberros, ¿eh? ¿no? ¿no? De libertad de los que se encaraman por la cuerda, no hay libertad de estar sentados, no, esto se llama pereza, o arrogancia, los que ya han logrado su meta, se pueden hacer chistes muy buenos, es que hay gente, que a mil kilómetros de Dios, ya ha logrado su meta, chiste triste, ¿verdad? Hombre, sí, 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 ya, como tan pequeñón y tan tonto, pues, a 20 metros de Dios, eso no es nunca, ¿verdad? Digo, el chiste estaría bien, y para ciertos católicos, parece que sí, que quedarse ya, a 20 kilómetros de Dios, ya les basta, dijo, pues, lo siento, uno no se basta, no está satisfecho, hasta que desemboca en Dios, nos hiciste para ti, señor, y se queda irrequieto nuestro corazón, decía San Agustín de Hipona, hasta que no descansa en ti, ¿quieren que aclaremos algún punto, para no quedarnos en la herejía? Ah, ya, ya entiendo, siempre dice que Dios está dentro de los hombres, que es lo que viene a decir, y además tiene la ventaja, de que no tiene ninguna iglesia, establecida para que los propieto, en eso yo todavía soy eclesiástico, no, no, en eso no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo humano necesita apoyaturas, lo que pasa es, que la iglesia ha sido genial, en hacer imprescindibles, ciertas apoyaturas, esto sí que es verdad, pero sin apoyaturas, no hay conocimiento, los protestantes amigos míos, de Alemania, ya ven ahora un problema, y es que, no tienen un punto central de referencia, fíjate, y los anglicanos también lo están viendo ya, no un papa que mande o que sea rey, pero un punto de referencia, sí que se necesita, o sea que la estructura, en cuanto se besa a sí misma, es mala, a la estructura, en cuanto dice, tú encarámate por aquí, y sigue adelante, eso es bueno, porque es un punto de referencia, como cuando vas a Burgos, y de pronto te pierdes, y al cabo de un rato, encuentras un indicador, que dice, a Burgos, ¿ves? este indicador es una estructura, te hace un favor, te hace un favor, si sigues adelante, no si te queda ser el indicador, la iglesia a veces dice, yo soy el indicador, y el indicado, ahí pega, ¿qué es lo que pretende Buda? Pues lo que Cristo enseñó, ¿qué es lo que enseñó Cristo? lo que Buda pretendía, dale vuelta, verás, si no, no sales de ahí, cuanto más se acercan las cuerdas, la pena es, que hablar es muy fácil, pero yo también estoy por aquí, ¿verdad? hablamos fácil, pero algo se rompe por aquí dentro, porque hablamos aquí, y estamos aquí, y fíjate que tensión hay, entre los dos brazos, el donde estás, y el del pensar, te descoyuntas. Podría preguntar, que, cómo encajaba, encajaba en este diagrama, yo soy el camino, la verdad y la vida, que decía, en un libro de Moncho Guerrero, el otro Jesús, hace el comentario de que Jesús, es el único personaje de la historia, que él coincide precisamente con su mensaje. está bien dicho, porque está colocado en Dios, pero es que yo no entendía, si eso lo ponía usted como un obstáculo, porque la expresión de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, es aditiva, es decir, no es que Jesús es el camino, y después la verdad, y después la vida, ¿no? yo soy un camino, que es la verdad y la vida, y una verdad que es camino y vida, y una vida que es camino y verdad, pero si tú haces un camino, que es como un hombre, que es como un hombre, ¿no?